Fotos y recuerdos son lo único que conservan los compañeros de trabajo de Marieta Mantilla, quien murió el pasado martes en un accidente de tránsito en Bolivia. Fue una sorpresa bastante dolorosa y triste saber que murió lejos de su patria y en una forma tan trágica como fue la muerte de ella. Durante 38 años se desempeñó como maestra y orientadora vocacional del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, plantel del que recientemente se jubiló. Muy comprensiva, permeable, tolerante, especialmente para los chicos porque les consideraba como hijos. En varias ocasiones Marieta comentó que recorrer América Latina era uno de sus más grandes sueños, recuerdan sus amigos. Ella cuando se jubiló dijo que era la decisión más acertada en su vida que había tomado, que hoy pues ella se daba la oportunidad de viajar, de conocer muchos países, lo que siempre ella había aspirado en su vida. Cuando al fin logró concretar el viaje, falleció durante el recorrido turístico. Es muy lamentable para todos, ya le digo, esto ha sido un trauma para todos los compañeros teodoristas. Familiares y amigos esperan que el cuerpo llegue a su natal y barra entre hoy y mañana. Ángela Andrade, TC Televisión. Televisión.